Ya le dije a ella que bonito, pero también son mucho ambiente. También dijeron que que bonito, que la arregla, que bonita las flores. Aunque haya estado bonito, pero la gente ha visto bien bonito. El ambiente. A veces está súper hermoso. Y la gente, es exactamente. Exactamente, es el ambiente. El ambiente es muy bonito. ¿Me estás haciendo tu traje? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te sientes? ¿No? ¿No? ¿No tiraste? ¿Nos tiraron para arriba? ¿Pengue en la cabeza o pegue otra vez en la cabeza? ¿Y otra vez? ¡No! ¿Nos tiraron para arriba y nadie los cateó? ¿No? No, he caído aquí en el cemento. Otra historia afuera. Sí, el mío no, porque no está aquí. No se mueve en el cemento. ¡Ay! ¡Se ve muy bonita Aurelia! Bueno, ahorita no tengo un poco en el talco. Ahorita que me dicen la nueva. ¿Y si está aquí la señora? Sí, anda trabajando. ¡Aurelia! ¡Aurelia! ¡Aquí tengo su teléfono! ¡Aurelia! 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 ¿Y qué? ¡Aurelia! ¿Cuánto agarramos? ¡Mil 400 dólares! Yo les iba a mandar por el belmo, pero ¿dónde estaba? Es porque yo no conseguí ese elbito. ¿Dónde estaba? Lo encontró Elisa tirado en el pasto. Y me lo trajo y dice, chavos, ¿de quién es? Yo les iba a mandar por el belmo, pero a todos me estaban llamando. Estaba diciendo que el dinero de... Aurelia, le digo que les trajo el dinero del pago, muchas gracias. Trabajaron muy bien, muy atentos, muy amables. Los muchachos nomás me decían, nomás saca la mano así, señora, y ahí corremos. Voy a traer un piquito de... No, pero he trabajado muy bien. Muy amable. Se me fue un mesero. Se me fue porque le dije que nada más estaba parado, y que no lo tenía de parado. ¡Oh, ¿sí? Sí, y por eso le puse nada más 120. Su actitud muy bonita. ¿Cuánto se empezó? ¿Cuánto se empezó? Empezamos con cinco meseros a las cuatro de la tarde. Ella llegó a las tres, porque le dije, ayúdenme a terminar las diez días, que nos trajeron a cumplir todo, y nosotros nos fuimos. Entonces, ella se quedó como haciendo los detalles que tuviera gente, porque nos dimos como diez para las cuatro. Digo, que llega gente, que se atiende a las vallas para ir al diciembre, que se vayan a tomar, yo no sé, ¿no? Pero llegaron los muchachos también, ¿verdad? Porque dice Alfonso que cuando yo me iba, él iba llegando. Dice, te miré, tú yéndome a frenar, tú yéndome a frenar. Ah, o sea, estuvimos corriendo a la vida. Dice, te miré, tú yéndome a frenar, tú yéndome a frenar.